Desenchufar conector de control del mando motorizado. Desmontar tapa de protección del interruptor. Desmontar tapa de protección del interruptor. Comprobar que el interruptor de línea está abierto. Si no es así, procederemos a su apertura utilizando la palanca de maniobra manual. Cerrar el seccionador de puesta a tierra con la palanca de maniobra manual, lo cual nos va a permitir abrir la puerta inferior de la celda. En algunos casos, además, será necesario desbloquear este seccionador de puesta a tierra con una llave de enclavamiento. Cerrar seccionador de puesta a tierra tirando hacia abajo de la pletina de enclavamiento, permitiendo así introducir la palanca y ejecutar la maniobra. Desmontar placa metálica para poder sacar el pasador que une el mando con la pletina de bloqueo de puerta. Desmontar un alicate de punta para quitar la arandela de seguridad que une la biela del mando con el módulo muelle del enclamamiento de la puerta. Desmontar la biela hacia atrás para permitir la futura extracción del mando. Volver a cerrar el seccionador de puesta a tierra. Desmontar las tuercas que sujetan el mando al interruptor. Desmontando la.? Desmontando la puesta a tierra. Schlagando en Casa. Por favor de esta Kia Camaca para no comunicarse. tellementählt que vitra coninch arose. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Introducir el nuevo mando meciéndolo hasta que quede perfectamente acoplado. Montar las tuercas de sujeción del mando al interruptor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Abrir seccionador de puesta a tierra. Poner el pasador que une el mando con la pletina de enclavamiento de la puerta, montando a continuación la placa metálica. ¡Gracias! Introducir el eje de la biela en el orificio del módulo muelle, asegurando su unión con la arandela de seguridad. ¡Gracias! Cerrar seccionador de puesta a la palanca de la palanca de puesta a tierra. Cerrar seccionador de puesta a tierra, tirando hacia abajo de la pletina de enclavamiento, permitiendo así introducir la palanca de puesta a tierra y ejecutar la maniobra. Cerrar la puerta inferior de la celda y volver a abrir el seccionador de puesta a tierra. Cerrar la puerta inferior de la celda y volver a abrir el seccionador de puesta a tierra. Cerrar la puerta del interruptor. y i i i i i i i i i Enchufar el conector de control del mando motorizado El interruptor está listo para su puesta en servicio El interruptor está listo para su puesta en servicio